En este nuevo caso, el expresidente Mauricio Funes es acusado de haber recibido dádivas a cambio de dar un contrato por 8.4 millones de dólares a una empresa guatemalteca. A cambio de dar este proyecto, él recibió un avión, que es precisamente por lo que se le está procesando y por lo que se aperturó a juicio este caso. Este es el tercer juicio que el exmandatario enfrenta en menos de un año. Funes enfrenta los cargos en su ausencia, pues desde 2016 goza de asilo político en Nicaragua y desde 2019 se nacionalizó como nicaragüense. Sí puede ser procesado por una reforma que fue de septiembre del 2022 en el Código Procesal Penal. Ahí se regula que las personas declaradas rebeldes pueden continuarse los procesos que estaban archivados hasta llegar a sentencia definitiva. Funes tiene un proceso abierto por presuntamente pactar con pandillas. Y enfrenta además al menos siete procesos penales por delitos como agrupaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, entre otros. Estamos esperando que el presidente Bukele cumpla con lo que él mismo prometió, cosa que lo veo imposible al decir traerlo de Nicaragua y el señor ya es nicaragüense. Funes asegura en sus redes sociales que es un perseguido político y que los delitos que se le imputan no tienen fundamento ni pruebas objetivas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y el director de la OIE, y el ministro de Seguridad, y el director de la policía me han confirmado...